Una educación sin memoria no puede tampoco construir el futuro, porque no hay anticipación sin rememoración. Escribid qué es para vosotros el holocausto. ¿Esos conocimientos que vosotros tenéis, de dónde proceden? Nadie me ha dicho que lo haya estudiado en el colegio o en el instituto. ¿Creéis que se hace necesaria la enseñanza del holocausto en nuestros colegios? ¿Qué tipo de metodología tendríamos que utilizar? No nos podemos olvidar de eso. La palabra puede estar muy bien, pero las tecnologías, que son las que están influyendo en el alumnado, están también ahí. Y, sobre todo, para el tema del holocausto, mi propuesta lo desarrollo a través de investigación. El docente pasa a un segundo plano. Es el alumnado quien pasa a primero. Comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y, sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie.